Yo, es loza, dice, la otra cara Hay raperos como Maburra, cojo y os hundo la vida Sois unas perras, yo el que traiciono a Judas Últimamente he flotado con el corazón missing A veces recupero las ganas y siento el feeling No busco rankings, no quiero soñar ya más Chico, aquí no comemos techo, buscamos chinas Algo que fumar, algo que inspirar Que me pueda aliviar de verdad Y no mi médico, me di con el muro de cara Caí de bruces, no quise ver más allá de mis narices Heridas con el tiempo, se vuelven cicatrices Y todo pasa, las marcas no desaparecen Amanece día nuevo, la misma amputada No se desnuda mi alma por dos monedas Está claro, una sonrisa, miradas, no veo futuro Entre tú y yo el muro, las palabras claras Estoy viendo mi vida pasar en fotogramas Por episodios charlando con mis demonios Manteniéndome firme en mi sitio Llenando follos, por los míos cargando con esto en mis hombros Por toda la pirámide invertida en todo el nada El mundo se hunde, el final es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Sé donde piso y lo que digo, soy consecuente Por toda la pirámide invertida en todo el nada El mundo se hunde, el final es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Sé donde piso y lo que digo, soy consecuente En lo que es el sótano de tu fracaso tío Siempre hay sitio para una planta más De la cabeza a los pies, puro rap chico Sin pedigríes, L-O-Z-A Vais a comerla todos por rajar, por rajar En eso soy especialista, un detallista No pierdas la vista, artista retorzo la rima Y en donde no coge la vuelvo a encajar A quien juzgue mi camino le doy mis zapatos Todo el rato ladrando como perro sin bozal Los susurros pa' las pibas, pa'l rap a ratos Me sobran metros de sobra para aterrizar Si lo mejor es el final, es por donde empiezo Cosa que ideo, mequeo, cosa que este mazo Una cosa es grabar y en otra ser de la trinchera Somos muchos levantándonos que no lo quieran Porros que me duran tres horas, cachos de cuatro Encerrado en mi cuarto con mi vela, casi oscuras Pa' viva no somos todos iguales Aunque joda, algunos somos fieles No os falláis vosotras Porto la pirámide invertida en todo el nada El mundo sin donde final es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Sé donde piso y lo que digo Soy consecuente Porto la pirámide invertida en todo el nada El mundo sin donde final es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Sé donde piso y lo que digo Soy consecuente Porto la pirámide invertida en todo el nada El mundo sin donde final es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Sé donde piso y lo que digo Soy consecuente Porto la pirámide invertida en todo el nada El mundo sin donde final es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Ese es donde pise lo que dijo, soy consecuente Porto lápiz, nami, mentira, todo el nada Y el mundo es el final, es lo que queda Cada uno que tire lo que pueda pa'lante Ese es donde pise lo que dijo, soy consecuente Gracias por ver el video